El muñeco maldito El pulpo negro El muñeco maldito El pulpo negro Bueno, termina la kill ¿Qué haces Carlito? ¿Cómo estuviste el fin de semana? Bien, fuimos al choque y a cabalgar Javier Díaz, ¿cómo estamos? Javier Díaz Muy bien, Babi, ¿cómo estás? Levántate y anda, boludo Y desde Miami Beach Directamente Don Johnson El feeling Michael Thomas Me dijeron que te vieron, Levina Con un pantalón de hilo blanco Con un slip rojo Sandalias Y esa camisa Rollers No, no Con sandalias Con sandalias Esa camisa Mirando y llorando Donde murió el costurero Versace Versace En la olla Versace Los invitaron a ese restaurante Pero todavía no fui Bueno Ah, ¿viste? Pero dice que cuando pasaban los muchachos Estabas con Puede ser que haya llevado una cartera larga Y pasaban los muchachos en la Ferrari Y todo Y vos Rionera Yo uso rionera Y sacaba la lengua Parecía un lagarto Un lagarto comiendo mosca Ahí en esa zona Bueno Una cosa El satánico Doctor Muerte Chicos Esto hay que ponerle un punto Soldadura Con la autógena Cualquier momento se cae Boludo Mirá que es esto Guarda el micrófono Daniel no te lo podes llevar y soldarlo Esto Esto es terrible Se puede hacer Se puede Es el titanio Se puede hacer Hay terremotos Agárrense todas por favor Hay vibraciones ¿Cómo estamos? Levantamos Levantamos Hay que levantar Tomar Bueno Este Y mañana llega La dueña del programa Y del otro lado Tenemos el mundial Boludo En la zona de América Así que mañana Me masturbo en casa Está loco Está todo loco Bueno Hoy chicos Tranquilos con la salud Llegó Volvió Ginés González García Bien maestro Un triunfador Dice que lo querían N6 Hacían cola Para escupirlo Pero Lo putearon Por todo lado Pero Se fue por otro lado No hizo la cuarentena Se fue a su casa Como Vos podés ser tan turro Gordo Que andar probando Copetines por todo lado Te sacaron fotos En España Por lo menos Te hubieras vestido De ser humano Estabas en chancleta Relajado Si La panza Si Dice que No dejaste un calamar En toda España Escuchame Y después Los calamares Querían volver al agua En el avión Me dijeron Que te levantaste Varias veces Gordo Después del quilombo ¿Cómo vos Si tenés un poco De cara Te vas a España De vacaciones A Marbella No son de mierda Fuiste al Mediterráneo Dejando 96.500 muertos Por culpa tuya Por inoperante Por no útil Hoy hablé con gente De Patricia Bullrich Patricia Bullrich Tuvo un destacadísimo acto Que todos pasamos Por alto Que fue Después Mirá Cuando Macri se fue La única que se quedó Poniendo los ovarios Arriba de la mesa Fue Patricia Bullrich Defendieron los trapos Como se dice Normalmente Y vos fíjate Que Patricia Bullrich Tuvo la honestidad De dar un paso Al costado Y renunciar Para que cambiemos Arme Su proyecto Quiero nombrarlo Porque todos Lo dejamos pasar por alto Lo dimos como un comunicado De Patricia Bullrich Pero no profundizamos En el coraje cívico Que hay que tener Después de bancarte Dos años Todas las afrentas ¿Se acuerdan ustedes? Porque Estos Hablan de los machirulos Misóginos Le han dicho borracha Impresentable Se le han cagado De risa 20 veces Cabeza de termo Le dijo Cabeza de termo Pero la señora Peleó sola Por lo menos En mi punto de vista Como radical Peleó sola Casó la espada Sin gladio Y peleó sola Contra toda la maquinaria Kirchnerista De chorros Estafadores Miserables Y además Los Parrilli Los Moró El otro Que ¿Cómo se llama? El patotero este Que era servicio Tayate 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 Contra todos ellos Sola Peleó Ahora cuando llega El momento De hacer la lista La señora dice ¿Y dónde te ponemos Patricia? Tenía que haber ido Primera Pero ¿Qué pasa? La señora Vidal Se encaprichó Que no quiero Que yo quiero Que yo quiero Que no quiero Esto me hace acordar Mucho A los canales De televisión Vos te rompes El orto Todo el año Hacés cualquier Payasada Para mantener Un programa Te ves Que podés hacer Y después A mí me ha pasado Mil veces En cuarenta años Ves que baja En las radios También Ves que baja Alguna Con un Carilina Haciendo así Y te dicen Gordo Vas a la noche O alguno O alguno Ahí mi sobrino Va a hacer Quiere hacer El horario tuyo Y esto es verdad Chicos No se enojen Pero es verdad Acá Se encapricha Vidal Y le dicen Porque es así A ver como lo veo yo Porque tampoco Le vamos a dir A todas flores 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 La señora Se rompió el culo Yo me rompí el culo Todos nosotros Nos rompimos el culo Para defender Las instituciones La república Ni a Macri Ni a Mongo Picho Es como Brandoni Nosotros no somos Somos Porque cuando murió Raúl Nosotros quedamos Sin partido político Y defendimos Lo que más se parecía A las instituciones A la república Entonces salimos A golpear Al kirchnerismo Para defenderlo De no caer En una berretada Como la quisieron Porque la veíamos venir Ahora que pasa No salió Macri O alguien A decir Quiero felicitar A la señora Patricia Bullrich Después lo analizamos Entre todos Por haber dado Un paso al costado Y haber permitido Armar las listas Para No Nadie dijo nada Vidal quiere ir A la La otra Y todos queremos ir Pero ¿Quién tiene Esta señora? Esta señora Está cerrando la vicepresidencia Para cuando se presente La reta Que sería la vicepresidenta De la reta Que creo que sería Maravilloso Pero lo que le quiero decir Es que es muy triste Pelear en un equipo Y yo lo puedo decir Holgadamente Donde nadie te defiende ¿Eh? A mí cuando le pasa algo A un compañero mío Soy el primero En poner la cara Y no porque Yo sea un ejemplo Porque yo creo Que cuando vos Agarrás la manija De algo Tenés que salir Porque ella puso El pecho Por Mauricio Como nadie Es más Mauricio Me ha dicho En una charla Cuídenla mucho a Pato Que vale mucho Bueno parece que Con esto de la inflación Nada vale nada Por eso para vos Patricia Bullrich Me homenaje Y te lo puedo hacer Porque no va a hacer nada Entonces puedo homenajear De tranquilo Porque no es campaña Y a los otros Que se organizen Entre ellos Que vean Que camino van a tomar Porque la cosa Está peleaguda Porque el país Está fundido Porque estos delincuentes No dejan títeres Con cabeza Porque le tuvieron Que dar a la señora La hidrovía Para que se calme Porque hay que andar Dándole a todos Tírales una galletita Para que no salten Y la verdad El país está destruido Y lleno de miserables Obsecuentes Que están militando En contra De las patrillas burles Por eso Creo que hay que poner La bola arriba de la mesa Se vive una época Muy jodida Y otra cosa Que me pone muy feliz Es que vuelva Brandoni a la política Y que vuelva Brandoni al teatro Porque lo amo Lo admiro Y lo respeto muchísimo Nada más Esto que hoy No es muy picante Pero es lindo Reconocer a la gente Patriota Que pone huevos ¿No? Mentira La mentira Tiene patas cortas Y aquellos políticos Y aquellos políticos Que pretenden Montarse en la mentira Para tratar De sacar algún Rédito político Son los que fracasan Indefectiblemente Y algunos puede decir Mirá que soberbe Que poco humilde Sí Por ahí son Defectos que tengo Pero con una mano En el corazón Le pido a todos Los argentinos Que se pongan Una mano en el corazón Y piensen Están un poco mejor Que en el 2003 O están peor Que en el 2003 En un proceso De inclusión social Sin precedentes Que nos hizo reducir La pobreza Y la indigencia A un solo dígito Que nos hizo reducir La pobreza Y la indigencia A un solo dígito Tal vez pensaron Que esta noche Nos íbamos a ir a dormir Nosotros no somos vagos No nos vamos a dormir Solamente hay que Tenerle temor a Dios Y a mí en todo caso También un poquito Porque Alacán por a mí Nunca me pidió nada En este plan Nacional del fuego Que también estamos Con 26 aviones hidrantes Con una inversión De 53, 57 millones de pesos Esto es una inversión De más de 100 millones de pesos Y en este plan Nacional del fuego Que también estamos Con 26 aviones hidrantes Yo ni sabía que existía Esto que se llama Isla de Marchi Y que no está En el Delta Está acá Apenas a unos metros De Puerto Madero Vamos a transferir Esta propiedad A la ANSES A nuestros trabajadores A nuestros jubilados En el último año Se giraron desde el Estado Hacia la Subsecretaría De Puertos y Vías Navegables 900 millones de pesos De esa cantidad de plata Se ejecutaron solamente 5 millones Que están investigando A dónde fueron Porque la imagen De la isla de Marchi Es la de un abandono absoluto Impresionante Yo sabía que iba a causar El impacto Porque yo cuando lo vi Me choqueó Me flasheó El informe está bueno Ahora mañana la reunión ¿Quién viene? Alejandro Piri Pero realmente Cuando uno analiza La cantidad de mentiras Que nos mandaron Las mamaderas Que nos tomamos De mentiras Vale la pena Chicos Son indefendibles Realmente Y eso que nos faltaron El tren bala ¿Eh? El tren bala El tren bala Me acuerdo que había Una señora Que me llamaba a la radio Me decía ¿Por dónde va a pasar El tren bala? Y por atrás de su casa En Flores En Florida Dice ¿Y qué hago? Y saque la ropa Porque eso Le chupan toda la ropa Y cambia la soga ¿Qué hacés? Le vine a Aquí ando Cuando Cuando Cada vez que te apoyás Mové la cámara No muevas la cámara No muevas la cámara No te apoyés Que mueves la cámara Hacés así Y mueves la cámara Quédate Hacés así Duro No te apoyes en la mesita No te apoyes en la mesita Hablá Ahora sí Natural Otra vez Boludo Un temblor No No, no soy yo No soy yo Lo está haciendo Lo está haciendo El tipo de camarógrafo No sos vos Sos vos Sos vos Bueno Hablá Venía caminando Por un barrio Cerca de acá Que son solamente Casitas chiquitas ¿No? Y mirando para arriba Se veían Los árboles El cielo La luz Y me hizo acordar Un lugar parecido ¿Te empobés? No soy yo Sí, sos vos No jodan No jodan Apoyá la mano Apoyá la mano en la mesa De golpe Ya estoy No, apoyá Apoyá los codos Así, así Así, dale No te hagas el hijo A mí no me A mí no me caminese Pero me dejás hablar Bueno, hablá Pero bueno Pero no hagan movimiento Entonces Mirá para arriba Las palmeas Los árboles Y la luz Y me acordé De un lugar muy cerquita Que está a 40 kilómetros Ahí Cuba Un barrio Que se llama El Vedado Los mismos árboles Las mismas plantas La misma tierra Ahora Ahora cuando mirás para abajo Cuando mirás para abajo Ves otra cosa Calles destruidas Allá Acá calles perfectas El idioma es parecido Porque muchos cubanos Muchos seres Muchos seres Muchos seres latinos Y bueno ¿Cómo puede ser ¿Cómo puede ser Que A una distancia menor Que la que hay De Buenos Aires a Luján Con el mismo paisaje Con la misma tierra Con la misma riqueza En un lugar Encontrás Una vida normal Donde las cosas Son previsibles Y en otro lado Encontrás eso Y vos decís ¿Qué le hacen Estos tipos a los paisajes? Lo mismo pasa en Israel Vos te vas a Israel Y te encontrás Con el desierto Convertido en un bergel Lugares donde la gente Trabaja Cruzás un cacho Para Sirio Para el Líbano Y no hay nada Desolación Guerra En Argentina mismo Te vas a Formosa Y del lado de Formosa De este lado Del Pico Mayo Te encontrás Con un vacío total Monte Tierras vacías Y de otro lado Exactamente Al mismo lugar Con la misma calidad De la tierra Te encontrás Todo Una vez que lo mostramos acá Lleno de cultivos Lleno de vacas Lleno de soja Lleno de cultivos De todo tipo ¿Qué es lo que hace La diferencia Que teniendo La misma naturaleza La misma riqueza Unos hagan mierda A todos Y los otros Saquen Uno de allá Y bueno Que de un lado Son populistas Y del otro lado Son Dicen de derecha No creo en la derecha Pero no es solamente Populistas Países desarrollados Países desarrollados En Siria En Siria No son populistas Bueno Sí Pero ahí son comunistas En Cuba Cuando Estaba Batista Que querían Los norteamericanos La mafia Norteamericana Nacer Miami En Cuba Con casinos Con todo Bueno Vamos a discutir La ideología Pero el fin Era que todos los cubanos Tengan su auto Su casa Su estándar de vida Y su libertad Cosa que nos sacaron Ahora en los aeropuertos Las ganas de irme de viaje Y volver cuando quiera Bueno Ahí tenés Bueno Ese es el punto A donde iba Es decir La diferencia No es solamente Un problema ideológico Si es izquierda O si es derecha La diferencia Realmente es la libertad Claro Porque la gente Cuando vuelve a desas Funcionar Produce La gente La gente Cuando vos No estás paternal Paternalistamente Dándoles subvenciones Para que se queden En las casas Sin hacer nada Cuando vos dejás Que la gente Se arregle La gente realmente Se las arregla Inventa cosas Produce cosas Y la falta de libertad Opera Como una especie De situación Donde todo se va cerrando 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 Y el país se destruye Entonces me parece Quiero que No sé Me puse a pensar Y me da mucha tristeza Porque yo conocí Otra argentina Conocí una argentina Donde venían tipos de afuera Fabricaban heladeras Fabricaban autos Cianvitela Vispas impermeables ¿En qué nos convertimos Ahora? ¿Entendés? Y esto me da un dolor Horrible El país es precioso Lo malo Son los que nos dirigen Y además Vamos a la encuesta No nos dejan Volver al país Después no te van A dejar salir Te van a ir cerrando No es el COVID Es el comunismo No Mejor dicho No es el comunismo El COVID Es la utilización La utilización Que hacen Los gobiernos Más fachos Para quitar la libertad No, no, no No hablemos de comunismo Comunismo es otra cosa Comunismo tiene que Con Cuba Que es millonaria Los capitales más grandes Están En Estados Unidos Y en Rusia Esto es populismo Populismo es Un comunismo berreta Donde Dos mil afanan Disfrutan Como hoy Ahora vamos a hablar De Ginés González García El impresentable Viene En super primera De American Airlines Baja por otra puerta No lo hisopan Y se va a su casa Mientras vos Como un pelotudo Hacés la cola Y el que es el causante Del desastre Viene en super primera Con la tuya Con la tuya Porque Esta pandemia La ha dejado Mucha guita A mucha gente Vamos a la encuesta Lo que mira Gabriel Lo último que te digo Lo que mira Gabriel Desde afuera Es interesante Porque El estar afuera Te hace mirar Obvio Todo lo que Vos no reaccionas Estando adentro Pasa todo el mundo Que viaja Pasa todo el mundo Digamos argentino Que están en el exterior Y cuando uno viaja Inclusive también Ve y compara Como podríamos estar de bien Y como estamos Verdadera Por eso el patriotismo Se cura viajando Dame la encuesta Vamos con la encuesta Dale Vamos con la encuesta Primera de esta semana De encuesta Basta Bave Ya pueden votar En A24.com Por supuesto Argentina La política Del vamos viendo Y el zafarrancho Que opinión le merece Esta es la pregunta A propósito de la Argentina La política Del vamos viendo Y el zafarrancho Que opinión le merece Puede votar ya En A24.com Bueno Vamos con Ginés Bueno Es mío Ginés Bueno Ginés González García Llegó al país Ah es tuyo Disfrutá No 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 Llegó y le grabaron Le grabaron una suerte De mini scratch Arriba del avión Porque fue uno De los últimos En bajar Y cuando iba bajando Le dijeron No tenés que Verañar en Venezuela Vos Mirá ¿Querés verlo? Bueno Ya lo vi mil veces Pero lo vemos Bueno Bueno Nunca la rota Pero igualmente Yo estoy en contra De los scratches Estoy a favor de la justicia Este señor Tenía que haber Bajado del avión Ir a tribunales No a la casa Igual ahí no la esclachó El hombre Nada Le grabó Es lo mismo Que le pregunta a cualquiera Igual que a todos Pablo Echardi Y todo esto Por eso van a Venezuela Ya que le gusta tanto ¿Qué mierda hacen Rompiendo los huevos acá? Cristina habla tanto De Venezuela De Cuba Pero Las carteras que ella usa No se compra en Venezuela En Cuba Estos son todos Piripipi para afuera El único que es medio Es medio raro Es Kicillof Que es raro en todo Y su pensamiento también No, no Tiene un pensamiento Bastante retorcido Y resentido Pero el resto Atrás a 70 años Claro Pero Una cosa que ya Se demostró en el mundo Que no funcionó Y sigue adelante Pero él le da hasta ahí Vamos a decir Que es un tipo limitado Que le da hasta ahí Pero Cristina Cafierito La saca que tiene San Isidro Como vive Cafierito Alberto No Chicos Basta de hipocresía Hoy Mayra Mendoza La que se atendió A mí no está mal Que se atienda Pero después No me vengas a vender Decime Andá al hospital de Quilmes Que yo me voy A A Escobar A ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? En Pilar En Austral En Austral Que del Opus Dei Claro De la obra No me hagas una tea Comunita Cuando en realidad Son más de derecha Pero Fijate Mira Manda a los chicos A San Jorge Que está muy bien Es un gran colegio De Quilmes La intendente de Quilmes Pero el más caro De la Argentina Después Usa iPhone Apple Fijate que no lo esconde Después Se tiene que operar Y está muy bien Porque es una gran clínica En el hospital Austral Pero digo No es coherente El discurso Con los hechos Y en eso Se parecen mucho A la jefa ¿No? También Discurso por un lado Hechos por el otro Lo que pasa Es que se ha transformado La política En algo maravilloso Que además de mentir Y que te lo admitan Deja mucha guita Vos cuando hacés la cuenta De lo que se han robado Los políticos No voy a dar nombres Porque ya sabemos Los conocemos Pero te hablan De que se llevó Dos mil millones Mil millones Un secretario Común y Silvestre Noventa millones Lo que no entiendo Todavía Y me gustaría Que usted me lo explique Es por qué Somos tan cagones No entiendo Por qué Somos tan cagones Como el pueblo Ahora hay una marcha El 9 de julio ¿No? Sí, sí Hay una marcha grande Del campo Del campo No entiendo Por qué Somos tan cagones Hoy Hablé con Un intendente De donde era No me acuerdo ¿Te acuerdas de donde era? De Coronel Suárez De Coronel Suárez Ah Era un santo Boludo Yo cuando terminó Pedí una foto Para hacer una estampita Era un santo Y después la gente llamaba Y decía Esto mentira Si hizo la ruta Termina la casa Digo pero ¿Sabés qué? Hay que dejar que hable el pueblo Entonces la gente Hay algo que dejó Macri Que es maravilloso La república Porque nosotros aprendimos a hablar Y lo que no entendiste vos Todavía Pibe K Lo que no entendió Cristina Kicillof Alberto Es que Estamos enojados Y ahora Y ahora todo se sabe Y ahora todo se sabe Porque yo Por ejemplo Soy un boludo Muy boludo Porque A veces me siento un boludo Este Peleando Contra los morinos de viento Escribo en mi Arroba Ángeles Checopar Mirenlo Arroba Ángeles Checopar Que es mi Instagram Y por ahí Le agarran 300 400 mil personas 500 mil Y escribo en Infobae Y lo leo O Noticias Argentina O el Negro Oro En Uruguay Condeleste.com Y lo levantan Miles de personas Entonces Ya ser garca Se les hace más difícil Y tampoco se dieron cuenta Que van a perder Porque Aunque La idea sea Salgamos triunfadores Que ganamos Van a perder Como perros Pero no por lo que dice Babi Van a perder Porque la gente Los detesta Porque todos los ilícitos Se los van anotando Hoy Hablé con una chica Que es paraguaya Vos a quien votás No a nadie Porque Yo soy paraguaya Pero toda mi familia Cristina Porque nos dijeron Que si no la votamos Nos sacan los planes Tienen cantidad de planes Y trabajo en negro Pero ¿Qué pasa? Antes uno creía Y se preguntaba ¿Por qué vota Cristina Esta gente Si los dejó En la pobreza? En cambio Ahora lo decimos Por televisión Por radio Y lo desenmascaramos Y hoy La señora Kirchner No necesita Que la juzgue Comodoro Pi El país entero La juzgó Y la condenó Y al señor Alberto Fernández Hoy no hace falta Que nos hagamos Esperanza Y que dentro de dos años De la cara Por algunos delitos Del tema De la vacuna Ya está La gente se dio cuenta Y los conocen A todos Y los tienen Bien clasificados Y saben Que hoy Por ejemplo Pasó algo Con el tema De los correos Y todo el mundo Te dice así Y le pidieron la quiebra Está mal Porque todos los acreedores Habían pactado Cobrar No había problema Y es político Y todo el mundo Se dio cuenta Que era político Y te lo dicen En la calle Más La gente me lo explicaba Porque le preguntaba A la gente ¿Viste lo de los correos? ¿Qué pasa con los correos? No Y te la relatan Como fue La historia política De los correos Porque quieren A Macri preso Yo quería hablar De esto Hoy un minuto Hoy no se come Más un sapo nadie Por eso Por ahí Yo hago este programa Y hablo así Y usted está en su casa Porque no nos cagan más Y cada vez que ellos hablan Baja el rating Y cada vez Sácame la cara De este hombre Que a nadie le importa Cada vez que ellos hablan Baja el rating Y cada vez que vienen Invitados a un programa Baja el rating Y porque yo te juro Por Dios Que lo pongo a Alberto y Cristina En un programa En Canal 5 horas Y les gano Porque no los quiere ver Nadie más Y ya altaron A todo el mundo Con sus mentiras Y esto de la señora Mayra Ojalá que se repome Lo va a pagar en Quilmes Porque el quilmenio No es boludo Y vos le podés mentir Una vez Cada cuatro años A la gente No dos veces Y la gente sabe Cómo le afanan Sabe cómo le afanan Un día En un acto Mayra tenía Una camperita De 36 mil Mangos de Sara Y Cristina Tenía una De 2.500 dólares También Importada Entonces la gente Ya no conoce Sara El hombre humilde Salvo que revuelvan La basura Y encuentre Una campera De Sara Que tiró a alguien Porque para el humilde No hay Sara Y digo Sara No hablar de Gucci Pero ya la gente Sabe que lo están cagando Y que le robaron El futuro Y ya sabe Que no le dan Los números Y por eso van a perder Por estafadores Por ladrones Por haberle robado Al pueblo Porque Delía Habla del pueblo Y cuando le agarra Covid Se va a la clínica Más cara de Recoleta Porque nos roban Y son chorros Y así como Este simple animador De un programa De televisión Chiquito De noche Se los dice en la cara Y la gente ahora Ya no me dice Que coraje Me dicen tener razón Y cuando todos nosotros Y hoy Esa gente Con mucho respeto Dijo ¿Por qué no te fuiste A Venezuela De vacaciones? Y cuando el gordo Vaya a comer Y a querer hacer Lo mismo que hizo En Madrid En Recoleta Nadie le va a pegar Pero le dicen ¿Por qué no vas a comer A Cuba? ¿Qué haces con nosotros? Porque la verdad Que nosotros No queremos Venezuela Ahora estoy tranquilo Porque ya me di cuenta Que el pueblo argentino El campo Hoy este señor ¿De dónde era? De Suárez De Coronel Suárez Decía yo Los que no me quieren Son los de Los de Los terratenientes ¿No? Los de la sociedad rural Pero el pobre El humilde Claro Porque al pobre El humilde Lo compra con dos alpargatas Pero el tipo Que piensa Y tiene 10.000 cabezas No te quiere Porque sabe Que vos también Tenés 10.000 cabezas Y no las compraste Como ellos En 100 años de trabajo Tampoco Se va a dejar Tomar más Esteche El que le tomaba El campo Para plantar perejil Echeverry 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 no le tomás más Grabois el campo Para plantar perejil Y hacer la payasía Afanarte dos docenas de huevo Porque todo el pueblo sabe La Argentina sabe Que vos Grabois Sos un sinvergüenza Sos un caradura Sos un chorro Igual que todos los que llevan A los pobres A la 9 de julio Y entre ellos Los payasos Que se fueron a Francia Hablar de la chorra De Milagro Sala Que está presa Por delincuentes Y quisiera saber Quien le pagó Los pasajes Y que carajo Le importa a los franceses Cuando ellos tuvieron Este Estuvieron la toma De la Bastilla Cuando ellos tuvieron La niña Maginot Cuando ellos repelieron A trompadas A los alemanes Que carajo Le importa un delincuente Como Milagro Sala En Francia No se que quieren Venir a mostrar Y siguen haciendo payasada Siguen haciendo payasada Y siguen jugando Con los muertos Con los desaparecidos Y raro que no pidieron En la Torre Eiffel Poner la cara de Maldonado Porque son unos payasos Y unos sinvergüenza Pero se les Terminó el relato Porque un boludo como yo Se les enfrenta Cara a cara Se les termina el relato Porque nadie los quiere más Ya se les venció La garantía Quería decirles esto Para que no sigan Haciendo payasadas Porque encima Que le debemos al mundo Que somos el último país Del mundo Que tenemos una Inflación terrible Que somos cagadores Porque no pagamos No honramos la deuda Encima de todo Llevan a Milagro Sala La Torre Eiffel Nos queda alguna cagada Más por hacer Contame Nos queda alguna cagada Más por hacer Falta que nos caguemos Delante del Papa Porque ya hicimos Todo lo malo Que puede hacer La gente de un país Están desorientados No tienen cancillería No saben manejar Las relaciones públicas No conocen de idioma Son unos reverendos guasos Eso Y encima Dejaron sin vacunas A los chicos Con discapacidad Y encima Pusieron a las amantes A vacunarse Son unos caras rotas Eso lo van a pagar Ahora en las elecciones Pero no hace falta Ni que hable la oposición Para ustedes Dos meses Son dos siglos Y se caen solos No pueden tapar El sol con el dedo Ni poner comisarios Ni poner veedores Ni llamar a los dueños De los canales Y de las radios Están perdidos muchachos ¿Cuánto tiempo más Creen que van a durar Haciendo esto? A ver ¿Cuánto más? Cafierito Vos querés decir que Hasta las elecciones ¿Cuánto te crees Que vas a durar más Haciendo de galán De novela mexicana? Bueno ¿Hacia dónde vamos? Ahora vamos a Hablar de varios temas Que vos mencionaste Pero está El tuyo del intendente Coronel Suárez No, sí Ahí está el mapa Bavi Porque claro Vos le preguntaste Con buena información Esto como ejemplo De lo caradura Y mentiroso Que son Este hombre Este hombre Pero el mapa Es Esto es Coronel Suárez Había una ruta Me voy a parar Había una ruta De 85 kilómetros A generar la Madrid Y lo que hizo Este buen señor Este es el campo Del intendente Claro No se hizo el asfalto Hasta la puerta De la casa Pero hizo De los 85 kilómetros Terminó 100 metros Después de la tranquera Terminó en la entrada Del campo 5 kilómetros y medio Y ahí va para la casa Eso En una ciudad chica Como Coronel Suárez Se sabe Y bueno Se sabe Pero por qué te mienten La jeta Así que es obvio Que hizo eso Yo laburo Acá hay una radio barba Que es la red Pero yo laburo En Rivadavia Que es barba Y ahí te llama Todo el mundo Hoy Después que hicimos Esta nota Me llamaron De todos lados Porque de estos personajes Hay dos millones ¿No? Hay dos millones Entonces te van contando Estos chantas Donde tienen los campos Había un viejo Que era Rosita En la Laguna de Monte Que era el intendente de Monte De Rosista y Quinerista Que yo me acuerdo Que un día Me iba a presentar En el teatro de Monte Y la hija arranca El cartel mío Lo arranca a la puerta Y dice Este facho acá no ve La hija del viejo corrupto Cuando muere el viejo Se descubre Que tenía más de 700 lotes Pero ¿Qué hacía? Los metía en el medio De los campos Entonces cuando alguien Quería agrandar su campo O venderlo Tenía que hablar con él Claro Porque iba tomando Los campos fiscales Más de 700 provees Un viejo ladrón Que fue intendente De Monte De Monte Rosista Decía que era Un garca Un atorrante Y tenía todo El nombre del yerno Que era el testaferro de él De estos casos Vos sabés la cantidad El obispo Que tenía el convento Que no era convento Donde Lopecito Que ahora es drogadicto Tiraba los bolsos con guita Y la monja Pateaba la escopeta ¿Se acuerdan La payasada nacional De Cristina? Bah El obispo Se hacía poner Las propiedades En nombre de él Por la vieja viuda Sola Y entonces Después Prestaba guita Estos son los chantas Que nos gobiernan Todo chorro Todo chorro El obispo Se hacía atender Por una señora Sexualmente Cada 15 días Y hasta conozco Y hasta conozco Lo que decían El orgasmo Andaba en un Mercedes B En el Caladura Entonces Como nosotros Conocemos la historia Y es más No es que me llamaron La señora Tuvo dos reuniones Conmigo Y hoy Trabaja en el congreso La señora Conocemos todo Hubo una fiesta Hablando de Chandra En Israel Sí Exactamente En Israel Tiene otra Situación diferente A la de Argentina Pero Viste que a veces Alguien se va de boca Y es complicado Bueno Sergio Uribarria Quien están viendo ustedes No de frente Sino que está detrás De este hombre Estaba en una fiesta Bailando Disfrutando Y demás Es el embajador Argentino En Israel Aquel que tuvo que dar Explicaciones a Israel Por qué la Argentina Votaba en favor De los palestinos O en contra de Israel Pero mirá lo que pasaba En la fiesta Y lo que le decía Al amigo Respecto del COVID Mirá Escuché Mirá Mañana todos con COVID Este señor En el quinerato anterior Bancaba a una periodista De Canal K Que vos le decías ¿Cómo es la temperatura? Bueno Uribarri De la niña De que romper los huevos Con Uribarri Claro Mirá te digo Uribarri va a enfrentar Ahora entre septiembre Y noviembre Algunas causas Por los denominados Sueño entrerriano La causa de la vaca Así denominada Distribución de publicidad oficial Ahí te ve la periodista Un parador Gastaron Esto es lo que hay Dentro de la investigación Digo ¿No? La presunción Dentro de la investigación Un parador En Mar del Plata Le costó a la provincia 14 millones de pesos Un contrato Con Nel Entertainment 27 millones de pesos Que es a propósito De algunos spots De una cumbre Del Mercosur De 2014 Y demás Una publicidad Medios Que hablaba Sobre el tema De los fondos Buitre 4 millones de pesos Creen que los fondos Se hicieron Para En realidad La que fue De alguna manera La fallida campaña Presidencial Entonces lo que dice Lo que presume La fiscalía Que lo que hicieron Era desviar dinero A través de eso Pero vos Fíjate Son millones Y millones Y millones De pesos Obviamente De cuando Lo mandaron lejos Por estas causas Lo mandaron lejos Lo mandaron lejos A este Exilio dorado De la embajada De Israel Por todas estas causas Que tenían Es parte de eso Ahora vos mirá Si estos cararrotas Saben que no van en cana Se caen de risa Yo si digo Tres causas No bailo No confío Están acostumbrados A eso Están acostumbrados A eso Los kirchneristas Saben la sentencia Antes del proceso Claro Cuando ya lo van a procesar Saben que lo van a sobrecer Y ya nada tranquilo Tenés que decir esto Y esto Es un salvoconducto Es un salvoconducto Hay una causa también Que presunto Desvía Como se llama En este caso Negociación incompatible Para la función pública Porque desviaron dinero O en realidad Le dieron 118 mil mangos A un pizzero Para hacer una publicidad En realidad El pizzero tiene una agencia También eso se está investigando Digo Y es el embajador nuestro En Israel Estamos hablando De millones Y millones de presos De una provincia De una provincia Como Entre Ríos Bueno Miguel Ángel Toma Miguel Ángel Toma Que el otro día Hablábamos Pidió que el peronismo Republicano No acompañe No acompañe La candidatura De Florencio Randazzo ¿Por qué? Él dice que De esta manera Vamos a ser funcionales Al actual oficialismo Dice Toma Y aparte recordó Que La Habana Que fue como una tercera vía Sus diputados Terminaron Convalidando cuestiones Del frente de todos En el Congreso Vamos al caso De Graciela Cama La Habana La Habana Recagua a todo el mundo Él dice Él dice que Randazzo Debería haber arreglado Con el macrismo Si quería continuar En la carrera política Ahí tenés dos capítulos Me parece a mí Por un lado A quien le come votos Por ahí Una candidatura de Randazzo Que va por afuera Del frente de todos Y bueno Le saca un poco De votos peronistas Pero el temor Babi Es como Como decías bien Mariano Es que suponte Que meten 4 o 5 diputados Que van con La Habana Y después se te van Con el oficialismo En la vuelta de la esquina ¿Qué es lo que hicieron Con muchas leyes ahora? Yo lo quiero mucho Randazzo Me cuesta mucho Criticarlo Pero tengo que criticarlo Yo lo conozco A Chivilcoy A la madre A la familia Pero Le dije un día ¿Vos vas a tener A La Habana Con vos? Sí pero no va a estar Dentro de la lista Va a estar en la lista El movimiento De La Habana Compaña No sé Está bien Vos sabés que La Habana Traicionó a todos No sí Pero yo lo tengo Firmame Que no le vas a dar Los votos a Cristina Nada Dejé joder Bueno Yo necesito Un papel Ante escribano Por escrito Que me diga El flaco Randazzo Yo no le voy a dar Los votos a Cristina Ante escribano Si no renuncio Ahí Porque el tipo vale Pero Bernie vale Bernie vale mucho Quiere ser candidato A presidente En 2023 Bueno Pero donde dice Yo repongo a Cristina La mierda a Bernie Ahora como se le para Alberto eh Bernie ¿Quién se le para? Bernie, Bernie, Bernie Como lo enfrenta Pero flaco Hoy a Alberto Se le para el portero A la quinta Bueno No es una gracia Pegarle a un árbol caído Pero así públicamente Patadas en el suelo Le da Igual es así Pero Se te empie los K Cuando vos querés hacerte El cojudo Le pegás a Alberto Yo como periodista Lo defiendo a Alberto Pero sabés que viene Le digo Eh presidente ¿Qué querés? Porque ya está Alberto Es inocuo A la que hay que parársele Porque no se le para Cristina a Bernie Y dice al aire Bernie He terminado mi relación Con la señora Cristina Kirchner Y la denuncio Por esto, esto y esto Ahí sigue Bernie Pero mientras Termina la frase divina Que vos querés escuchar Para ver si salimos De la corrupción Con Pero yo respondo a Cristina A la mierda A la mierda O no Si Estoy de acuerdo Y con lo de Grandazo Yo te digo Que no Yo no creo en él Porque conozco La negociación Que tuvo Con Con Félix Díaz Cuando estaba En la avenida de Mayo Le prometió Cuatro cosas Nada más Y no cumplió Ninguna de las cuatro Lo cagó Simplemente quería Sacárselo de encima Entonces un tipo En un tipo así Que es capaz De agarrar a una persona Humilde como Félix Y engañarla Como le engañó No le creo nada No, acá están Dice que la gente Llama preguntando ¿Qué es eso De cómo se le para a Alberto? Claro Pero no Según dicen En el ambiente Es bravo Tenemos un presidente bravo No sé La misma Cristina Dice Basta Caraduro Basta Yo te traje A un exponente De la justicia Que le gusta Un deporte Algo particular Se pone una cofia Se pone Unos antiparras Y hizo declaraciones En las últimas horas A propósito De lo que hablabas De París De Milagros Sala ¿Qué es el día con esto? ¿Quién es? Te voy a contar Eugenio Zaffaroni Ah Esther William Bueno Dijo Milagros Sala Está presa Por ser mujer India Pobre Y dirigente social Mirá lo que es Esther William Ahí lo tenemos Se hunde Cada vez que habla Zaffaroni Se hunde Es un tiburón Se defiende Con la cola Mirá ¿Quién lo grabó? Mirá Mirá cómo Cagate de risa La edad que tiene 80 años No boludo Lo envidio Doctor Zaffaroni Milagros Sala Está presa Porque tiene Más de 10 causas Tiene una condena A 13 años De prisión ¿Quién confirmada Vaya escondía? Administración fraudulenta Asociación ilícita 60 millones Ahora tuvo 3 años y medio También de condena Que se le suman Y es lo que vos decías Justamente En Francia Pero atención Porque lo de Francia No sé si tenemos La imagen de Francia Porque Esteche Tuvo este fin de semana Tuiteando A propósito de eso Porque están Anunciando Que va a haber Un acampe A partir de mañana Mirá cómo saca la boca Hasta el día 9 Y está respirando Tiene el snorkel No tiene el snorkel No Sin el snorkel Sin el snorkel No está nadando Ahí No es una Este A partir de mañana Y hasta el 9 De julio Hasta el viernes Van a hacer un acampe En la plaza Hay que ver si los dejan Porque por ahí Ellos sí los dejan a acampar Sí Pero van los Los veteranos de Guerra Malvinas No los dejan a acampar No, pero estos sí Estos son veteranos De Guerra Malvinas Una pregunta Mira, ¿dónde lo mandó? ¿De dónde? ¿De qué teléfono? ¿De un StarTac? No De un iPhone Mirá En París Por la libertad De Milagro Sala ¿Qué hijo de putas En blanco y negro StarTac? Bueno, igualmente Igualmente Ya la cara de Stech En París Dice que preguntaban En París ¿Son todos así? ¿Todos se parecen a esto? Bueno Por eso te digo Además Armaron Un gazebo Era un gazebo chiquitito ¿Te dejan armar En Francia eso? Es un ratito Que hay libertad Claro Exactamente Ahí le dicen Le dan un tiempo Igual Un tiempo No pudieron llevar Al gordo del bazooka El loco del mortero El loco del mortero Pero mirá Me gustaría verlo Lo prolijito que deben ser Porque vos sabés que en Francia Yo estuve un tiempo Ahí en París Por ahí vos Levina Estudiste más Pero las manifestaciones Tienen que ser Arriba de la calle Obvio Es decir Está todo muy organizadito No va a ser una manifestación Como acá En la Plaza de Mayo A pesar de ser El país de la libertad En Madrid En Madrid Había una Marcha del Orgullo Gay Y digo Uy cagamos No podemos pasar Para el Palacio Real Porque estaban En la Estaban todos Los muchachos Arriba de la vereda Pero arriba de la vereda Donde bajaba La cara Claro ¿Querés un palo? Bájate Estaban todos Viste Arriba de la vereda En Inglaterra Había una marcha Por esto que se fueron ellos Del ¿Cómo se llama? El Brexit Y hubo una marcha No La gente estaba Mitad de la vereda Mitad de la calle Dos bobis Dos bobis Así Son los policías Y la gente con pancarta Y a uno se lo llevan en cara Porque tenía un nene Y lo ponía delante al nene Como un cartel Parado Vamos Pero el tipo Vamos Vamos No Que Ay Toma la verdad La concha de tu madre Cristina Payasaron Mirá Ayer Desgraciadamente Murieron cuatro personas En un escape de gas Sí Y yo miraba Cómo manejaba la Argentina Y cómo manejaba Miami Miami Fue un derrumbe terrible Muerte La gente prolija Salía Explicaba acá Te voy a matar Hijo de puta Le tiraban cachetazos Sí, el vecino a la otra cuadra Todo es un conventillo de vacareza Todo es un conventillo de vacareza Todo hacemos como el culo Es un papelón Ahora este pelotudo Mirá acá el gazebo que tenemos Este pelotudo ¿A quién saluda, boludo? ¿Qué están vendiendo? ¿A artesanía? Yo la verdad que no entiendo Además con el puño Además con el puño Arriba No, no Ya no hay más Ahora ya es el puño Están con los puños Mirá El cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno mirando Ese es más turista que otra cosa No, y mirá la cara de Milagro Salas En la foto También preguntó un francés ¿Qué pasaba? ¿Son todos así? Es raro Porque la verdad que Somos impresentables Somos impresentables ¿Qué querían? Es la época expo argentina Había mucha gente En París al principio Que la dependía Porque efectivamente Es lo que se llama El physique du rôle La cara de aborigen Luchadora social Y eso fue ¿Cómo se llamaba La aborigen esta Que pobre Que se sacó un premio Nobel? Rigoberta Rigoberta La querían vender Como Rigoberta Rigoberta Menchú Pero esa señora Pero esta no Te digo Vino de Arisa Que era un intelectual Conocida Argentina Que vive en París Y entonces Cuando yo hice un artículo Sobre este tema Porque ella había salido A lavarla A Milagro Salas Y decía Que se puede haber quedado Con un vuelto También es cierto Que tiene un carácter feo Y que por ahí Algunas cachetadas Tuvo que pegar Es decir Justificaba No negaba Que se había quedado Con un vuelto Y que además Es normal Que se quede con un vuelto Y además Es decir Como que los aborigenes Tienen una cosa así Autoritaria De pegar De golpear Lo reconocía Pero lo convalidaba ¿Entendés? Es una locura Pero pasa que Gabriel Primero cuando A ver Le mostraba A Milagro Salas Claro Le explicaban Desde el punto de vista De ellos Por qué estaba Cuando los medios Empezaron a indagar Un poco De por qué estaba presa Ahí se dio vuelta La taba Y no Pará Ahí se acabó el tema Hospital de Quilmes Los trabajadores Presentaban una nota La podemos ver Si la tenemos Me interesa mucho Que la leas Javier El tuit De los trabajadores De Quilmes En lucha No No sé Se lo mandaron A la subintendente Que se fue a atender A la Austral Ahí la estamos buscando Para que Bueno De acá Que la encuentren Después tenemos Bueno Varias cosas más Que no vamos a tener Esta noche Babi un héroe De a pie Ahí está Dale Ahí está La carta abierta Mayra Mendoza Estimada intendenta Mayra Mendoza Lamentamos profundamente Que deba transitar Una cirugía Para estirpar Una adenoma Pleomorfo Y deseamos Su pronta recuperación Según Tal asendido En los medios De comunicación Se realizará El procedimiento En el lujoso Hospital Austral Esto es Ya se hace Del 1 de julio Y no en nuestro Hospital Lidiarte de Quilmes Eso también nos apena Sin embargo Lo entendemos Seguramente Sus razones Están explicadas En la primera Carta abierta Que le enviamos A los trabajadores Y trabajadores Autoconvocados Y que nunca contestó Ojalá Los alrededor De 700 mil Habitantes De la ciudad Pudieran acceder Así que Arroba Ángel El Checopar Estoy por volar ¿Cómo? Que los voy a echar Bueno Estamos midiendo Muy bajo No hay voluntad Se rascan las bolas Falta una mujer En este equipo Bueno Está muy bien Va a ser el que Saca la pajita Más corta 60% descendido ¿Qué querés? ¿Cómo sabés? Y porque acá Se me ha mojado Y vos te vas también Te aviso Yo que tengo que ver Que no tenés La onda de antes Y vos sos el culpable Mirá Ahora me hiciste la cuenta No, no Vení Chongo Se pone Se pone barro en la cara Te estoy preguntando ¿Cómo venimos? ¿Cómo venimos? No, no, no ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué verdad? Está caído Tenemos o no El 60% del encendido 60% del encendido Es nuestro Es un pelón Dale, ya está Dejá de gulear como un loco Boludo, vení a laburar Dejáte de joder Estás todo el día Tiene razón De acá para allá Boludo, parecés un gato alzado Dejáte de romper las pelotas Estoy enojado Se van todos Y vos volví De una vez por todas Vamos a agradecerle A Burga Grill Que nos trajo las hamburguesas Ah, bueno 17 variedades de hamburguesas Delivery en todo Cava Whatsapp 11 2 2 93 7 3 8 0 Buenísima la Burga aquí Tenés que saludar a Lucho Lucho, el rey de la molleja Que está con todos Los del Rotary Comiendo Y nos están mirando Gracias, Nucho Uy, yo fui presidente del Interal A nadie le importa Vos sabés que Nucho, yo lo llevé A Radio 10 Me traía molleja Choricito Che, gracias a El dueño de Rosa Negra Caballero, eh Muchísimas gracias Por recibirnos el otro día El mejor boliche Rosa Negra de San Isidro Divino Bueno, gracias Siempre comiendo Un platito Con eso Y Nucho me traía mollejito El rey de la molleja Un día Me dicen Como de costumbre En Radio 10 Babi te va de las 2 de la tarde De 1 a 3 Viene Fantino Y Pagano Le pidió una vaquillona Con cuero Yo, viste que hay tipos Que nacen con un culo Hermano Seca de todo Yo toda la vida La remé La remé Acá en un momento Me pego una patada en el otro La remo La remo Hago programas Mido Tres puntitos Estoy como Rosín Somos los dos Nos encontramos en Miami Con Rosín Viste que los petizos Como vos te ves con otros petizos Te medís un poco Un centímetro De la diferencia Entre la vida y el amor Entonces Estábamos charlando Pero yo lo amo a Rosín Y estaba hablando Y dijo Viste Nosotros así Con esta carita Todos somos siempre Tres puntitos A donde vamos Tres puntitos Cuatro puntitos Dos puntitos Pero nunca caemos Después tenemos Los buenos mozos Bueno Fantino Trae la Fantino Radio 10 No, que vive Fantino Y encima yo como un boludo Voy a recibirlo Iba en mi horario Y Pagano le sacó Vaquillona con cuero Además de los lechones Que se hacían mandar Los fines de semana Pagano Es el marido De la señora Débora Plager Que Débora es mi amiga Y no tiene nada que ver Con este terrible Hijo de puta del marido Le sacó Le sacó Le sacó Le comió Medio campo Una vaquillona Con cuero Para recibir a Fantino Te acordás Acá había un estacionamiento Al lado del canal Hicieron una vaquillona Bueno Me sacaron el horario Acá en Firnoy Sí Me fundieron Me fundieron El auspiciante ¿Te dieron de cobre? No, me mandaron a la noche Y por supuesto Como siempre A los tres meses Podés volver No Viste como te dicen En los canales Te conseguí de nuevo Otro horario Sí, minga ¿Qué le crees que soy boludo? Sí, ¿dónde está el rey de las mollejas? Si vamos ¿Dónde es? Ahora No sé En el mercado central ¿En el mercado central? En el mercado No, no, no Del progreso Del progreso Ahí en caballito Del progreso Yo todavía vi un programa en cable Nunca vi nada más berreta ¿Por qué yo tengo que pagar en cable? Algunos canales ¿Qué viste? ¿Eh? ¿Qué viste? ¿Qué viste? Uno que el tipo está sentado En una silla El pantalón todo hecho mierda Arrugado Dada vuelta a la botamanga De canje, viste Claro Entonces estaba uno que Todo vestido de rojo Como parecía el Guasón Que es el de Tinta roja Mirá, me acuerdo Otro que dijo Yo en 30 años de cantante Y otro gordo Que estaba sentado así Porque tiene unos sillones el pibe Pobre, está bien Mirá, te hago propaganda Yo empecé así Pergolini se me cagaba de risa Y me fueron conociendo Unos sillones que Tiene magia el programa Levina Cuando llega el invitado Se siente desapareciendo Segundo En el puf Que eran los bracitos así colgando Y yo miraba Y digo ¿Por qué tengo que ver esto? ¿Por qué pago? Porque vos pagás por 80 canales 70, no sé Pero hay 90 que hay que tirarlos Porque no sirven para nada Te pasan todo repetido No, y la mayoría Tiene la pantallita azul Porque como no pagás La ampliación para la película Tiene pantalla azul ¿Vos o no? Bueno No, no Escuchá David Una pregunta quiero hacerte El único canal que saqué fue el porno Tenemos que hacer Escuchá Cuando tenemos que hacer una cosa Poner un video Una foto Tardan 10 minutos en encontrar La que no la encuentran Que la suben Que la bajan Que tenemos que hacer con Jessy Criticando a la producción No Mirá, Braco Cuando es propaganda Por guita No falan nunca ¿Me podés explicar? Tenemos que poner guita a nosotros Para que nos pongan los videos Alejandro le cagó la carrera a Feynman Lo mandaron conmigo Ya me la cagó Yo estaba en 6 puntas el año pasado Ahora cuando mordemos 3 y medio Hacemos una fiesta Esto se está cayendo El programa se va terminando Si la gente mañana no sale a militar Y decirle a todos Véanlo, véanlo Nosotros duramos un mes más Ángel Echeco Arroba Ángel Echeco Par Métanse Ya me dijo Parodi Te damos una semana más Hacia el jueves Ultimátum Ultimátum Decí que lo demás son un desastre Que si no sabés que no estaríamos No, al revés Mañana con el partido de Argentina Vamos a andar bien No, viene Mangel mañana Sale Mangel al aire mañana Cadena Nacional Bueno No, pero eso Gabriel, no podés decir eso De la producción Porque Lo está bien No, no le pedí Además lo dice Pará Lo dice a 1500 kilómetros de distancia Claro, tomando soledad 15.000 15.000 15.000 15.000 kilómetros de distancia Escuchá una cosa Mañana dijo Grania Viene la jefa ¿Dónde? Sale por Pero ¿Quién es la jefa? Mangel o Cristina? No, la dueña del programa La dueña del programa Romina Romina O sea que el piso Va a estar para hacer un huevo frito Caliente Romina va a salir Hay que Parodi Esto hay que levantar Ya me estuve enterando De alguna cosa intratable Hermana Hay que remar Hay que poner caras nuevas Son más graciosos Los que están atrás Que los que están adelante Hay que ver ¿Qué hacemos con la gente? Mirá este Lo ves al mediodía Veniendo vaca La noche vende media Puede ser Parodi Te lo digo como amigo Hacé lo que quieras Yo sé que te adoro Pero Ven, chufate a Jesse No, no, no Viste que Hace 30 años Que lo tienen a Jesse Escuchame una cosa Son como Esa juguetería ¿Viste? La ligue yo Qué raro Yo la ligo siempre Tengo Estos juegos de computadora El ludo El ludo Y algo más económico El ludo Bueno, tengo el ludo El ludo El ludo El ludo Y otro El estanciero El mago Chan Viste el mago El mago Tenés la computadora La tablet Y tenés el estanciero Claro Bueno, el estanciero Y el ludo ¿Qué? El cerebro mágico Con el musecista El cerebro mágico Claro Pensar que uno Enchufaba a los politos Negativos y positivos El cómo mierda Hará para contestarme Bueno, con eso estudiaron Los dos boludos acá arriba Por eso no enganchan nada El único que se salva Ahí es Willy Willy, sí El resto Estos dos son dos borrachos Willy está escribiendo Willy está escribiendo Willy No, Willy es un No, no me lo callan No lo calles Es un dandy Chicos, me voy a contar Willy es un dandy Ya no tengo más ganas De hablar de Cristina Pará, ¿eh? El que teníamos antes Chupaba como un hijo de puta Este Grape y no sé qué más Pero por el mundo No le importa a nadie Basta de criticar gente Estúpido Willy Critica porque está en Miami Sí, nada Está flojo Viste de vacaciones Pero acá los tenemos Que fumar nosotros Cuando bajan Después con cara de culo Willy viene cuando salió Que es un médico Dice, a ver Permíteme Hay de choclo Carne picante La sembrada de mi gusto La sembrada de mi gusto Y yo que no veo un carajo No puedo comer Hasta que no llegue Willy Le digo Willy, buscame carne picante Acá te ves una Y yo, ay, gracias a Dios Porque no le ponen Un cartelito La baterita Porque está Por así No, porque te llega a casar Tú solo vinieron Ame antes Porque le agarró La repugia es justo ¿Qué carajo es? A la jereza Es como Mar del Plata Con la gestión anterior De Montenegro Llegabas a Mar del Plata Ardeata Se habían quemado Los tubos florecientes Y yo decía ¿Qué mierda es Ardeata? Mar del Plata Decían Qué vergüenza Antes estaba Arroyo Qué vergüenza Tener un lugar Como Mar del Plata Que fue la perla del Atlántico Era divino Y con la entrada Que viven los turistas La letra La letra Había viento De la L La letra Hacía así Una porquería Somos impresentables Boludo No hay turismo No hay un carajo Donde va Yo un día Fui a Hacer la costa ¿No? Y entonces Hay Mar del Plata San Clemente Mar del Acó San Bernardo Yo les juro Que les cuento esto Total Esta noche está perdida Íbamos con Oscar Gómez Alé Silvina Y alguien más Digo Vamos a buscar algo Para comer 40 grados de calor Por la costa Viste que hay un delfín De mierda De cemento Horrible Un delfín Parece una chota Viste El pelo Hijo de puta Bueno Cuando volvemos Lo veo al gordo Que era el que exprimía El jugo de naranja Al paso Te juro por Dios Digo Por eso no lo ves En Disney World Por eso Te digo Echamos al turista Echamos a todo el mundo Cuando El otro día Cuando hablaban de Chocobar Acá hay turistas Que vienen Y se van con una gamba y media Porque Viste que dicen allá En Argentina Habrá una gamba y media Porque te la vuelan De un cuetazo Es imposible Es imposible Este país En serio Te digo Que es imposible Se te cruza El gron en moto De la bicicleta No lo podés creer No lo podés creer No Vos imagínate Un tipo que viene De Inglaterra De Alemania Viste el tipo Bermuda Zapatita De esa Va con la mujer Así de la mano Mirá a Plaza de Mayo Y ve al gordo pelotudo Con el mortero Hecho de un tronco Encima Porque si fuera Un mortero De verdad Pero era Era Pedro Picapiedra Con un mortero Hecho de un tronco Tirándole a la casa De gobierno Y después Agarrando Rompiendo la fuente Que tenía 120 años Y tirando toneladas De piedra Para cosas O vas un miércoles Y la gente Y la gente Los mira Y dice Son raros Será el agua Pero perdón Había tours Para ir a ver A los piqueteros Claro Increíble Vamos Increíble Increíble Encuesta Piquetero tour Bueno Vamos a ver la encuesta De los parciales De la encuesta Del día de hoy Bueno A propósito Argentina La política La vamos viendo Y el zaparrancho ¿Qué opinión le merece? Es la pregunta A ver Hasta ahora De menor a mayor Excelente El plan de gobierno El 3% La culpa Es de la oposición El 4% Después Es cansador La verdad ¿Qué opinión le merece? Es cansador El 35,6% Y ganó En la opción Número 2 Payasos El 54,5% Bueno Ahí está Se terminó El programa de esta noche El del gordo Que hacía El joven naranja Lo conté ¿No? Sí Está a dos cuadras De Para que vayan La tonina Del fin No sé qué mierda es Que está pintada Como el culo Y dice Viva Perón Y es una cosa cabezona Como una berenjena Con cola de pescado Ha sido la La noticia del día La muerte de Rafaela Carrano Vamos a ir con Rafaela hoy Bueno Vamos con Rafaela ¿Qué? Ah no A culiar Que falta gente Con esta música Mirá